En cuatro allanamientos adelantados por la policía del tercer distrito, fueron capturadas ocho personas acusadas de pertenecer a la banda delincuencial La 50, cuyo centro de operaciones era el barrio San José. El operativo se llevó a cabo el pasado fin de semana luego de varios meses de inteligencia. La Policía Nacional dio captura a ocho integrantes de la banda delincuencial La 50, dedicada al tráfico, porte y consumo de estupefacientes, también con concierto para delinquir, con fines de narcotráfico. Estas personas estaban lideradas por áreas Titi, utilizaban a las mujeres, fueron cuatro hombres, cuatro mujeres capturados, utilizaban a las mujeres para que sirvieran de mulas, llevando los estupefacientes, camuflándolos en sus partes íntimas y también ingresándolos al centro carcerario. Los presuntos delincuentes, junto a los elementos que les incautaron, fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías, quien les dictó medida de aseguramiento consistente en detención intramural por los delitos de porte, fabricación y comercialización de estupefacientes.